En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y nace un nuevo día. Es viernes 29 de mayo del año de gracia de 2020. De la web mundoprimaria.com, adaptaciones de cuentos y leyendas por Cristina Rodríguez Lomba. Espero sean de vuestro agrado y como siempre, confío que de cada leyenda, de cada cuento, obtengáis alguna enseñanza. El labrador y la víbora de Esopo Es esta una pequeña historia que cuenta lo que sucedió a un hombre compasivo que confió demostrando en quien no lo merecía. ¿Quieres conocerla? Érase una vez un granjero llamado Herman que vivía en un país del norte de Europa donde los inviernos eran terriblemente crudos. Los meses de hielo y nieve se hacían interminables, pero el bueno de Herman se negaba a pasar tanto tiempo encerrado en casa sin hacer nada, esperando que volviera la primavera. Por eso, venciendo la pereza y las bajas temperaturas, todas las mañanas se despedía de su mujer con un beso y salía a dar una vuelta por los alrededores. Al menos durante un rato podía admirar el paisaje y estirar un poco las piernas. Sucedió que un día asomó la cabeza por la puerta y notó que, a pesar de que el sol brillaba esplendoroso, el frío era más intenso que nunca. Antes de poner un pie fuera, se cubrió con varias prendas de abrigo y, por último, se tapó la cara con una bufanda de lana gruesa. No quería correr el riesgo de ver su nariz convertida en un témpano de hielo. Creo que ahora sí estoy preparado. A mi edad debo abrigarme mucho para no pillar una pulmonía de las gordas. Envuelto en más capas que una cebolla, caminó por el valle entre montañas nevadas, siempre siguiendo el curso del río para no desorientarse. El aire gélido le producía calambres musculares e irritaba sus manos, pero era un hombre acostumbrado a la dureza del campo y el magnífico paseo bien merecía un pequeño sacrificio. Al cabo de media hora, decidió parar a descansar. En esa piedra de ahí estaré cómodo. Se sentó sobre una roca plana y se quedó pasmado mirando el hermosísimo entorno. Cuando volvió en sí, recordó que en su mochila había guardado un suculento emparedado de jamón. Voy a tomar un tente en pie. Estoy muerto de hambre. Germán cogió el emparedado y se lo llevó a la boca. Estaba tan rico que bastaron cuatro bocados para hacerlo desaparecer. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la mitad de mi caminata. Ahora me toca hacer la ruta en sentido contrario a esta casa. Madre mía, qué frío hace hoy. Espero que no se levante ventisca. Se puso en pie, se colgó la mochila en la espalda y cuando estaba a punto de dar el primer paso, vio sobre la hierba algo con forma alargada que llamó su atención. Se acercó despacito y descubrió que se trataba de una víbora de color gris y manchas negras. La pobre no se movía y estaba más rígida que un palo de madera. ¡Oh, qué pena! Debe llevar horas a la intemperie y está a punto de morir por congelación. Pero si no puede ni abrir los ojitos. Lo mejor será que la ponga junto a mi pecho para que se caliente un poco. Germán, que era un hombre muy sensible al sufrimiento de los demás, sintió mucha compasión. Sin perder un segundo, se desabrochó la ropa que llevaba encima y dejó parte de su torso al descubierto. Inmediatamente después colocó al animal pegadito a su blanca piel justo a la altura del corazón. Está completamente paralizada, pero creo que así se reanimará. Volvió a abotonarse una a una todas las prendas y tomó el camino de vuelta. Esta pequeñina no merece morir. Espero que supere este trance y sobreviva. Gracias al calor y al movimiento de Germán al caminar, la víbora empezó a salir de su letargo. Primero, desapareció la parálisis de su cuerpo y a continuación fue recobrando los sentidos. En cinco minutos, volvió a sentirse como nueva. Una gran noticia si no fuera porque al recuperar la forma física y el instinto natural, se comportó como lo que realmente era. Un animal salvaje y peligroso que no dudó en abrir las fauces para dar un mordisco a su salvador. Sin esperarlo ni merecerlo, el bueno de Germán sintió una punzada muy dolorosa en el cuello que le hizo perder el conocimiento y caer desplomado. Por suerte, su esposa, extrañada por la tardanza, había salido en su busca a lomo de uno de los caballos. Conocía perfectamente cuál era su ruta diaria, así que no tardó en encontrarlo. Estaba tirado en el suelo, inmóvil como una estatua, blanco como el merengue. —¡German! ¡German! ¿Qué te ha pasado, amor mío? ¡German! Bajó del caballo y al agacharse junto él vio que una víbora se alejaba reptando a toda velocidad. Horrorizada, empezó a comprenderlo todo. Retiró la ropa de Germán y descubrió las sangrantes y profundas marcas de los colmillos. —¡Oh, no! ¡German! No había tiempo que perder. El veneno del reptil se había extendido como un reguero por sus venas y su existencia corría serio peligro. Si la ponzoña alcanza su corazón, será demasiado tarde. Tengo que actuar deprisa. Con valentía y decisión acercó la boca a la mordida y se puso a succionar y escupir la saliva mortal de la serpiente hasta la última gota. —Creo que ya estás limpio porque el color está regresando a tus mejillas. Lo mejor será que te suba al caballo y regresemos a casa. Pasaron muchas horas hasta que Germán logró despertarse de su profundo sueño y cuando lo hizo se encontró tumbado en la cama y con el cuello rodeado por un vendaje. Su mujer le miraba fijamente mientras acariciaba sus manos con dulzura. —¡Querido, casi te pierdo! ¡Te ha mordido una víbora! La verdad no entiendo cómo ha podido sucederte algo así. El granjero algo aturdido suspiró. —¡Ay! No le busques explicación, querida. Tan solo puedo decir que la culpa es mía por haber ayudado a un ser malvado que no merecía mi compasión. Pero tranquila, no sufras más por mí. Te aseguro que he aprendido la lección y jamás me volverá a ocurrir. Y dicho esto, Germán dio un amoroso abrazo a la mujer que más quería y que le había salvado la vida. Moraleja. Procura rodearte siempre de gente con buen corazón, gente que te quiera de verdad y desee lo mejor para ti. Por el contrario, aléjate de las personas con malos sentimientos, pues sus intenciones no suelen ser buenas y en cuanto se les presente la ocasión, te traicionarán. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. La palabra de hoy es basta, del verbo bastar que hace referencia al hecho de resultar suficiente para una determinada cosa. Pero también es interjección para dar algo por terminado. Definición de basta de la web definición.de El uso más habitual del término basta procede del verbo bastar que hace referencia al hecho de resultar suficiente para una determinada cosa. Basta también se utiliza como interjección para dar por terminado algo. Por ejemplo, no necesito pruebas, a mí me basta tu palabra. O este otro, basta de hablar de política, lo único que hacemos es discutir al respecto. Y un ejemplo más, creo que a él le basta con que le proporciones casa y comida. En el primer ejemplo, una persona afirma que no requiere más demostraciones como prueba de la veracidad o autenticidad de un hecho en particular, ya que las palabras de su interlocutor le alcanzan para confirmarla. En el segundo, por otro lado, basta se usa como interjección para solicitar que ya no se hable sobre asuntos políticos. Por último, el tercer ejemplo está vinculado a un sujeto que no pretende nada más que un techo y alimento. Como puede apreciarse, esta palabra tiene diversos usos, pero su versatilidad es poco común, ya que podemos encontrarla en un discurso formal a la vez que en uno informal, como parte de una conversación cordial, pero también en una frase cargada de insolencia o agresividad. Esta variedad se puede apreciar sobre todo cuando comparamos oraciones en las cuales el término corresponde a la conjugación del verbo va a estar en la tercera persona singular del tiempo, presente del modo indicativo, con otras en las cuales se usa como interjección. Veamos dos ejemplos para ahondar en dichas diferencias. Para dar comienzo a nuestra colaboración, basta con que completes el siguiente formulario y firmes cada una de las páginas. La primera oración puede formar parte de una conversación muy formal entre dos personas que se disponen a crear un negocio, por ejemplo, por lo cual no existe ningún rastro de vulgaridad, mientras que la segunda es una queja que solamente puede expresarse en un ámbito informal, entre dos personas cercanas, como ser amigos o hermanos. La Real Academia Española menciona otras dos acepciones de la palabra basta, Por un lado, puede ser un adjetivo para describir a una persona, tosca, grosera, sin pulimento, falta de delicadeza. Por otro, puede provenir de bashan, un vocablo germánico que puede traducirse como coser. En este último caso, una basta es un hilván, una costura que se lleva a cabo mediante puntadas largas. Además, las bastas son las ataduras o las puntas que tienen los colchones de lana. El diminutivo de basta en este contexto es la bastilla, el doblez asegurado con puntadas para conseguir que una tela no se deshilache en las puntas. El punto de basta es muy sencillo y versátil, ya que puede usarse en muchos proyectos diferentes, que van desde la costura hasta el bordado. Otros nombres que recibe son punto de bastilla o de hilván. Por lo general, el trabajo se realiza de derecha a izquierda, tomando como referencia una línea establecida con anterioridad, y los pasos a seguir son los siguientes. Hacer un nudo en la parte posterior de la tela de manera que no se vea desde el exterior y pasar el hilo hacia la parte visible. Determinar la distancia a la que queremos realizar los puntos. Por lo general se usan tramos que van desde 0,5 cm a 1,5 cm, según la función que deseemos darle a la basta. Comenzar a hilvanar hasta completar la extensión previamente establecida, intentando respetar la distancia entre los puntos. Hacer una o dos puntadas al final para rematar el trabajo. Basta, por último, es el título del quinto disco editado por Quilapayún, una banda de folclore que se fundó en Chile en 1965. Este álbum, que presenta 12 canciones, salió a la venta en 1969. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? ¿Yo sí? Preguntas en este poema de Altolaguirre, que se hace al cumplir 50 años. Al cumplir mis 50 años, preguntas, de Manuel Altolaguirre. Recordar mis esperanzas, revivir mis ilusiones, ir hacia atrás, encontrarme a media vida, sin vida, en la cima de un abismo, hundida cumbre del aire. ¿Volver al centro del alma, romper espejos, pedir, pedir a gritos la noche? No mires atrás, no mires. Un día como hoy, 29 de mayo, pero en años anteriores, ocurrieron estas cosas. Estas son las efemérides, de la web, hechoshistóricos.es. 1985. La final de la Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus en el estadio de Heysel, Bruselas, se convierte en tragedia. 41 personas mueren y 48 resultan heridas por la actitud brutal de los hooligans británicos. 1953. Se corona el Monte Everest, techo del mundo, con sus 8.848 metros, cuando el neozelandés Edmund Hillary y el nepalí Tenzing Norgay plantan cuatro banderas en su cima. La noticia de esta hazaña dará la vuelta al mundo el 2 de junio, el mismo día de la coronación de la reina Isabel II de Inglaterra. Este mismo año, la reina nombrará caballero del imperio británico aún feliz, Edmund Hillary. 1810. La primera junta argentina, encabezada por Cornelio Saavedra, decreta la creación de los cuerpos militares nacionales para velar por la defensa y autodeterminación del pueblo argentino y por su integridad territorial. 1790. Con la incorporación de Rhode Island a la Unión, las antiguas trece colonias se han convertido ya en estados de la nueva nación estadounidense, aunque cada estado conserva sus características particulares. 1660. Dos años después de morir Oliver Cowell, Carlos II Estuardo, hijo del decapitado Carlos I, restaura la monarquía y asume el trono de Inglaterra. 1658. En el subcontinente indio culmina en este día la batalla de Samogar, sangrienta guerra de sucesión desencadenada entre los cuatro hijos del emperador mogol San Jahan I, tras conocerse en septiembre de 1657 la noticia de la grave enfermedad que padece. 1757. Aul Zanghev vence a su hermano mayor mientras sus otros hermanos declaran su independencia, autoproclamándose emperadores de sus respectivas provincias. La lucha continuará con enfrentamientos internos, mientras Aul Zanghev cerrará en el fuerte de Agra a su padre San Jahan I, que mandó construir el Taj Mahal en honor de su esposa, encierro, que durará hasta la muerte del antiguo emperador en enero de 1666. Aul Zanghev ordenará también la ejecución de sus hermanos Murad y Darashikok. Tan solo su hermano Suha conseguirá huir hasta la jungla de la actual Birmania, donde no se sabrá nada más de él. El 31 de julio de 1658, Aul Zanghev se convertirá en el último gran mogol al ascender al trono del pavo real, símbolo del poder mogol. Tras su muerte, en 1707, comenzará la decadencia de su dinastía. 1453. Tras dos meses de asedio y lucha desigual, cae Constantinopla, la urbe más grande de la Turquía actual. De madrugada, 200.000 hombres al mando del monarca Mehmet II asaltan la ciudad defendida por 7.000 soldados. La caída de la ciudad modificará radicalmente la relación de fuerzas imperante en el mundo y aislará momentáneamente a Europa de las rutas comerciales con Asia. 1176. Cerca de Milán, actual Italia, concretamente en Leñano de Olona, tiene lugar la batalla homónima en la que el emperador Federico Barbarroja resulta herido de gravedad y su ejército emprende una desordenada huida ante las huestes de la Liga Lombarda que sostienen la legitimidad del papa Alejandro III y la independencia de la iglesia como parte del prolongado conflicto entre el pontificado y el imperio. Esto supondrá la derrota definitiva del emperador Federico que se verá obligado a firmar una tregua de seis años y aceptar la autonomía de facto de las ciudades. De la mano del libro de lo increíble, de autor anónimo, vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes, muy, muy, muy sorprendentes. 1376. ¿Qué gente tan rara? Tercera entrega. Nuestra personalidad está determinada por el grupo sanguíneo, no por nuestro signo astral, según un estudio del psicólogo japonés Taheki Furukawa. Las personas de tipo 0 resultan ser los mejores empleados, las de tipo B se corresponden con gente flexible y amante de la libertad y los del tipo A se encuentran a gusto en ambientes muy estructurados. Las mujeres de los indios pies negros originarios de la actual región canadiense de Edmonton mostraban su luto por un familiar fallecido cortándose el pelo muy corto. Si el fallecido era el marido o un hijo, no una hija, no solo se cortaban el pelo, sino también una o más falanges de los dedos y se desgarraban la piel de las pantorrillas. Una receta de belleza recogida en el Anangaranga, famoso libro erótico hindú, recomienda a las mujeres que se pinten el rostro con cenizas procedentes de piras funerarias recogidas dentro de un cráneo humano. El vello corporal se considera tan obsceno en Japón que, incluso en las revistas eróticas, el del pubis se tapa siempre con un rectángulo negro. En la corte de Luis XV de Francia se creó la figura de portacorbatas, un criado cuyo único cometido era abrocharle y desabrocharle la corbata al rey. ¡Suscríbete al canal! Se bienvenido en la Cueva de la Voz Silenciosa a los relatos en la Hora Bruja. En este espacio escucharás un relato de terror, o de miedo, o de suspense, o de amor. Procura estar relajado. Céntate en mi voz y en el texto del relato porque te aseguro que te estremecerás con su contenido. Te invito a deambular por los espacios fantasmagóricos, por los mundos desconocidos o por el esoterismo del amor más puro. Vamos, acompáñame. Del libro Cuentos de Horror de Horacio Quiroga, El hombre, el alambre, perdón, de púa. Durante quince días, el alazán había buscado en vano la senda por donde su compañero se escapaba del potrero. El formidable cerco, de capuera desmonte que ha rebrotado inestricable, no permitía paso ni aún a la cabeza del caballo. Evidentemente no era por allí por donde el malacara pasaba. Ahora recorría de nuevo la chacra, trotando inquieto con la cabeza alerta. De la profundidad del monte, el malacara respondía a los relinchos vibrantes de su compañero con los suyos cortos y rápidos, en que había sin duda una fraternal promesa de abundante comida. Lo más irritante para el alazán era que el malacara reaparecía dos o tres veces en el día para beber. Prometíase aquel entonces no abandonar un instante a su compañero y durante algunas horas, en efecto, la pareja pastaba en admirable conserva. Pero de pronto el malacara, con su soga a rastras, se internaba en el chircal y cuando el alazán, al darse cuenta de su soledad, se lanzaba en su persecución, hallaba el monte inestricable. Esto sí, de adentro, muy cerca aún, el maligno malacara respondía a sus desesperados relinchos con un relinchillo a boca llena. Hasta que esa mañana el viejo alazán halló la brecha muy sencillamente. Cruzando por frente al chircal, que desde el monte avanzaba 50 metros en el campo, vio un vago sendero que lo condujo en perfecta línea oblicua al monte. Allí estaba el malacara, deshojando árboles. La cosa era muy simple. El malacara, cruzando un día el chircal, había hallado la brecha abierta en el monte por un incienso desarraigado. Repitió su avance a través del chircal hasta llegar a conocer perfectamente la entrada del túnel. Entonces, uso del viejo camino que con el alazán habían formado a lo largo de la línea del monte. Y aquí estaba la causa del trastorno del alazán. La entrada de la senda formaba una línea sumamente oblicua con el camino de los caballos, de modo que el alazán, acostumbrado a recorrer esta de sur a norte y jamás de norte a sur, no hubiera hallado jamás la brecha. En un instante estuvo unido a su compañero y juntos entonces, sin más preocupación que la de despuntar torpemente las palmeras jóvenes, los dos caballos decidieron alejarse de maladado potrero que sabían ya de memoria. El monte, sumamente raleado, permitía un fácil avance, aún a caballos. Del bosque no quedaba en verdad sino una franja de 200 metros de ancho. Tras él, una capuera de dos años se empechaba de tabaco salvaje. El viejo alazán, que en su juventud había correteado capueras hasta vivir perdidos seis meses en ellas, dirigió la marcha y en media hora los tabacos inmediatos quedaron desnudos de hojas hasta donde alcanza un pescuezo de caballo. Caminando, comiendo, curioseando, el alazán y el malacara cruzaron la capuera hasta que un alambrado los detuvo. —¿Un alambrado? —dijo el alazán. —Sí, alambrado —asintió el malacara. Y ambos, pesando la cabeza sobre el hilo superior, contemplaron atentamente. Desde allí se veía un alto pastizal de viejo rozado, blanco por la helada, un bananal y una plantación nueva. Todo ello poco tentador sin duda, pero los caballos entendían ver eso y uno tras otro siguieron el alambrado a la derecha. Dos minutos después pasaban un árbol, seco en pie por el fuego, había caído sobre los hilos. Atravesaron la blancura del pasto helado en que sus pasos no sonaban y, bordeando el rojizo bananal quemado por la escarcha, vieron entonces de cerca qué eran aquellas plantas nuevas. —¡Es hierba! —constató el malacara haciendo temblar los labios a medio centímetro de las hojas coriáceas. La decepción pudo haber sido grande, mas los caballos, si bien golosos, aspiraban sobre todo a pasear. De modo que, cortando oblicuamente el yerbal, prosiguieron su camino hasta que un nuevo alambrado contuvo a la pareja. Costearonlo con tranquilidad grave y paciente, llegando así a una tranjera abierta para su dicha y los paseantes se vieron de repente en pleno camino real. Ahora bien, para los caballos, aquello que acababan de hacer tenía todo el aspecto de una proeza. Del potrero aburridor a la libertad presente había infinita distancia. Mas, por infinita que fuera, los caballos pretendían prolongarla aún, y así, después de observar con perezosa atención los alrededores, quitaronse mutuamente la caspa del pescuezo y en mansa felicidad prosiguieron su aventura. El día en verdad favorecía tal estado del alma. La bruma matinal de misiones acababa de disiparse del todo y bajo el cielo súbitamente puro, el paisaje brillaba de esplendorosa claridad. Desde la loma, cuya cumbre ocupaban en ese momento los dos caballos, el camino de tierra colorada cortaba el pasto delante de ellos con precisión admirable. Descendía al valle blanco de espartillo helado para tornar a subir hasta el monte lejano. El viento muy frío cristalizaba aún más la claridad de la mañana de oro, y los caballos, que sentían de frente el sol casi horizontal todavía, entrecerraban los ojos al dichoso deslumbramiento. Seguían así, solos y gloriosos de libertad en el camino encendido de luz, hasta que, al doblar una punta de monte, vieron a orillas del camino cierta extensión de un verde inusitado. ¿Pasto? Sin duda, ¿más en pleno invierno? Y con las narices dilatadas de gula, los caballos se acercaron al alambrado. Sí, pasto fino, pasto admirable. Y entrarían, ellos, los caballos libres. Hay que advertir que el alazán y el malacara poseían desde esa madrugada alta idea de sí mismos. Ni tranquera, ni alambrado, ni monte, ni desmonte, nada era para ellos obstáculo. Habían visto cosas extraordinarias, salvando dificultades no creíbles, y se sentían gordos, orgullosos y facultados para tomar la decisión más extrafragalea que ocurrirse les pudiera. En este estado de énfasis, vieron a cien metros de ellos varias vacas detenidas a orillas del camino, y encaminándose allá, llegaron a la tranquera, cerrada con cinco robustos palos. Las vacas estaban inmóviles, mirando fijamente el verde paraíso inalcanzable. ¿Por qué no entran? preguntó el alazán a las vacas. ¿Por qué no se puede? le respondieron. Nosotros pasamos por todas partes, afirmó el alazán altivo. Desde hace un mes, pasamos por todas partes. Con el fulgor de su aventura, los caballos habían perdido sinceramente el sentido del tiempo. Las vacas no se dignaron siquiera mirar a los intrusos. Los caballos no pueden, dijo una vaquillona movediza. Dicen eso y no pasan por ninguna parte. Nosotras sí pasamos por todas partes. Tienen soga, añadió una vieja madre sin volver la cabeza. Yo no, yo no tengo soga, respondió vivamente el alazán. Yo vivía en las capueras y pasaba. Sí, detrás de nosotras. Nosotras pasamos y ustedes no pueden. La vaquillona novediza intervino de nuevo. El patrón dijo el otro día, a los caballos con un solo hilo se los contiene. ¿Y entonces? ¿Ustedes no pasan? No, no pasamos, repuso sencillamente el malacara convencido por la evidencia. Nosotras sí. Al honrado malacara, sin embargo, se le ocurrió de pronto que las vacas, atrevidas y astutas, impertinentes invasoras de chacras y del código rural, tampoco pasaban la tranjera. Esta tranjera es mala, objetó la vieja madre. Él sí, corre los palos con los cuernos. ¿Quién? Preguntó el alazán. Todas las vacas se volvieron a él con la cabeza con sorpresa. El toro, bariüí. Él puede más que los alambrados malos. ¿Alambrados? ¿Pasa? Todo. Alambre de púa también. Nosotras pasamos después. Los dos caballos, vueltos ya a su pacífica condición de animales a que un solo hilo contiene, se sintieron ingenuamente deslumbrados por aquel héroe capaz de afrontar el alambre de púa, la cosa más terrible que puede hallar el deseo de pasar adelante. De pronto, las vacas se removieron mansamente a todento paso porque llegaba el toro. Y ante aquella chata y obstinada frente dirigida en tranquila recta a la tranquera, los caballos comprendieron humildemente su inferioridad. Las vacas se apartaron. Y bariüí, pasando el testud bajo una tranca, intentó hacerla correr a un lado. Los caballos levantaron las orejas admirados, pero la tranca no corrió. Una tras otra, el toro probó sin resultado su esfuerzo inteligente. El chacarero, dueño feliz de la plantación de avena, había asegurado la tarde anterior los palos con cuñas. El toro no intentó más. Volviéndose con pereza, olfateó a lo lejos entrecerrando los ojos y costeó luego el alambrado con ahogados, mugidos y vilantes. Desde la tranquera, los caballos y las vacas miraban. En determinado lugar, el toro pasó los cuernos bajo el alambre de púa, tendiéndolo violentamente hacia arriba con el testud, y la enorme bestia pasó arqueando el lomo. En cuatro pasos más estuvo entre la avena, y las vacas se encaminaron entonces allá intentando a su vez pasar. Pero a las vacas, falta evidentemente la decisión masculina de permitir en la piel sangrientos racuños, y apenas se introducían el cuello, lo retiraban presto con mareante cabeceo. Los caballos miraban siempre. No pasan, observó el malacara. El toro pasó, repuso el alazán. Y la pareja se dirigía a su vez a contear el alambrado por la fuerza de la costumbre, cuando un mugido, claro y berreante ahora, llegó hasta ellos. Dentro del avenal, el toro, con cabriolas de falso ataque, bramaba ante el chacarero, que con un palo trataba de alcanzarlo. ¡Añá! Te voy a dar sititos, gritaba el hombre. ¡Marigüí! Siempre danzando y barreando ante el hombre esquivaba los golpes. Los alambres maniobraron así 50 metros, hasta que el chacarero pudo forzar a la bestia contra el alambrado. Pero ésta, con la decisión pesada y bruta de su fuerza, hundió la cabeza entre los hilos y pasó. Bajó un agudo violineo de los alambres y de grapas lanzadas a 20 metros. Los caballos vieron cómo el hombre volvía precipitadamente a su rancho y tornaba a salir con el rostro pálido. Vieron tan bien que saltaba el alambrado y se encaminaba en dirección de ellos, por lo cual los compañeros, ante aquel paso que avanzaba decidido, retrocedieron por el camino en dirección a su chacra. Como los caballos marchaban dócilmente a pocos pasos delante del hombre, pudieron llegar juntos a la chacra del dueño del toro, siéndoles dado oír la conversación. Es evidente por lo que de ellos se desprende que el hombre había sufrido lo indecible con el toro del polaco. Plantaciones, por inaccesibles que hubieran sido dentro del monte, alambrados, por grande que fuera su tensión e infinito el número de hilos, todo lo arrolló el toro con sus hábitos de pillaje. Se deduce también que los vecinos estaban hartos de la bestia y de su dueño, por los incesantes destrozos de aquella. Pero como los pobladores de la región difícilmente denuncian al juzgado de paz perjuicios de animales, por duros que desean, el toro proseguía comiendo en todas partes menos en la chacra de su dueño, el cual, por otro lado, parecía divertirse mucho con esto. De este modo los caballos vieron y oyeron al irritado chacarero y al polaco cazurro. Es la última vez, don Zaninsky, que vengo a verlo por su toro. Acaba de pisotearme toda la avena. Ya no se puede más. El polaco, alto y de ojillos azules, hablaba con extraordinario y meloso falsete. —¿Ah, toro malo? —Mí no puede. Mi ata, escapa. Vaca tiene culpa. —Toro, sigue vaca. —Yo no tengo vacas, usted bien sabe. —No, no. Vaca, Ramírez. Mi querido loco, toro. —Y lo peor es que afloja todos los hilos. Usted lo sabe también. —Sí, sí, alambre. Ah, a mí no sabe. —Bueno, vea, don Zaninsky, yo no quiero cuestiones con vecinos, pero tenga por última vez cuidado con su toro para que no entre por el alambrado del fondo en el camino. Voy a poner alambre nuevo. —Toro pasa por camino, no fondo. —Es que ahora no va a pasar por el camino. —Pasa, toro. No, púa, no nada. Pasa, toro. —No va a pasar. —¿Qué pone? Alambre de púa, pero no va a pasar. —No hace nada, púa. —Bueno, haga lo posible porque no entre, porque si pasa se va a lastimar. El chacarero se fue. Es como lo anterior, evidente, que el maligno polaco, riéndose una vez más de las gracias del animal, compadeció, si cabe lo posible, a su vecino, que iba a construir un alambrado infranqueable por su toro. Seguramente. Se frotó las manos. —Mis, no podrán decir nada esta vez si toro come toda avena. Los caballos reemprendieron de nuevo el camino que los alejaba de su chacra. Y un rato después llegaban al lugar en que Barigüí había cumplido su hazaña. La bestia estaba allí siempre, inmóvil, en medio del camino, mirando con solemne vaciedad de idea desde hacia un cuarto de hora, un punto fijo de la distancia. Detrás de él, las vacas dormitaban al sol ya caliente rumiando. Pero cuando los pobres caballos pasaron por el camino, ellas abrieron los ojos despreciativas. Son los caballos, querían pasar el alambrado, y tienen soga. Barigüí sí pasó. A los caballos un solo hilo los contiene. Son flacos. Esto pareció herir en lo vivo al alazán que volvió la cabeza. Nosotros no estamos flacos, ustedes sí están. No va a pasar más aquí, añadió señalando los alambres, caídos obra de Barigüí. Barigüí pasa siempre. Después pasamos nosotras. Ustedes no pasan. No va a pasar más, lo dijo el hombre. Él comió la avena del hombre. Nosotras pasamos después. El caballo, por mayor intimidad de trato, es sensiblemente más afecto al hombre que la vaca. De aquí que el malacara y el alazán tuvieran fe en el alambrado que iba a construir el hombre. La pareja prosiguió su camino y momentos después, ante el campo libre que se abría ante ellos, los dos caballos bajaron la cabeza a comer, olvidándose de las vacas. Tarde ya cuando el sol acababa de entrarse, los dos caballos se acordaron del maíz y emprendieron el regreso. Vieron en el camino al chacarero que cambiaba todos los postes de su alambrado y a un hombre rubio, que detenido a su lado a caballo, lo miraba a trabajar. Le digo que va a pasar, decía el pasajero. No pasarán dos veces, replicaba el chacarero. Usted verá. Esto es un juego para el maldito toro del polaco. Va a pasar. No pasará dos veces, repetía obstinadamente el otro. Los caballos siguieron oyendo aún palabras cortadas. Reír. Veremos. Dos minutos más tarde, el hombre rubio pasaba a su lado a trote inglés. El malacara y el alazán, algo sorprendidos de aquel paso que no conocían, miraron perderse en el valle al hombre presuroso. Curioso. Observó el malacara después de largo rato. El caballo va al trote y el hombre al galope. Prosiguieron. Ocupaban en ese momento la cima de la loma como esa mañana. Sobre el cielo pálido y frío, sus siluetas se destacaban en negro, en mansa y cabiz baja pareja. El malacara delante, el alazán detrás. La atmósfera, ofuscada durante el día por la excesiva luz del sol, adquiría a esa hora crepuscular una transparencia casi fúnebre. El viento había cesado por completo y con la calma del atardecer, en que el termómetro comenzaba a caer velozmente, el valle helado expandía su penetrante humedad, que se condensaba en rasteante neblina en el fondo, sombrío de las vertientes. Revivía en la tierra ya enfriada el invernal olor de pasto quemado y cuando el camino costeaba el monte, el ambiente, que se sentía de golpe más frío y húmedo, se tornaba excesivamente pesado de perfume de azahar. Los caballos entraron por el portón de su chacra, pues el muchacho, que hacía sonar el cajoncito de maíz, oyó su ansioso trémulo. El viejo alazán obtuvo el honor de que se le atribuyeran la iniciativa de la aventura, viéndose gratificado con una soga, a efectos de lo que pudiera pasar. Pero a la mañana siguiente, bastante tarde ya a causa de la densa neblina, los caballos repitieron su excavatoria, atravesando otra vez el tabacal salvaje, hollando con mudos pasos el pastizar helado, salvando la tranjera abierta aún. La mañana, encendida de sol muy alto ya, reverberaba de luz y el calor excesivo prometía para muy pronto cambio de tiempo. Después de trasponer la loma, los caballos vieron de pronto a las vacas detenidas en el camino y el recuerdo de la tarde anterior excitó sus orejas y su paso, querían ver cómo era el nuevo alambrado. Pero su decepción al llegar fue grande. En los postes nuevos, oscuros y torcidos, había dos simples alambres de púa gruesos, tal vez, pero únicamente dos. No obstante, su mezquina audacia, la vida constante en chacras había dado a los caballos cierta experiencia de cercados. Observaron atentamente aquello, especialmente los postes. Son de madera de ley, observó el malacara. Sí, carnes quemados. Y tras otra larga mirada de examen, constató, el hilo pasa por el medio, no hay gran paz. Está muy cerca uno de otro. Cerca a los postes, sí, indudablemente. Tres metros, pero en cambio, aquellos dos modestos alambres en reemplazo de los cinco hilos del cercado anterior, desilusionaron a los caballos. ¿Cómo era posible que el hombre creyera que aquel alambrado para terneros iba a contener al terrible toro? El hombre dijo que no iba a pasar. Se atrevió, sin embargo, el malacara, que en razón de ser el favorito de su amo, comía más maíz, por lo cual sentíase más creyente. Pero las vacas lo habían oído. Son los caballos, los dos tienen soga. Ellos no pasan. Barigüí pasó ya. ¿Pasó? ¿Por aquí? Preguntó descarrazonado el malacara. Por el fondo. Por aquí pasa también. Comió la avena. Entre tanto, la vaquilla locuaz había pretendido pasar los cuernos entre los hilos y una vibración aguda, seguida de un seco golpe en los cuernos, dejó en suspenso a los caballos. Los alambres están muy estirados, estirados, dijo después de largo examen el alazán. Sí, más estirados no se puede. Y ambos, sin apartar los ojos de los hilos, pensaban confusamente en cómo se podía pasar entre los dos hilos. Las vacas, mientras tanto, se animaban unas a otras. Él pasó ayer. Pasa el alambre de púa. Nosotras después. Ayer no pasaron. Las vacas dicen sí y no pasan. Oyeron al alazán. Aquí hay púa. Ibarigüí pasa. Allí viene. Costeando por adentro el monte del fondo, a doscientos metros aún, el toro avanzaba hacia el avenal. Las vacas se colocaron todas de frente acercado, siguiendo atentas con los ojos a la bestia invasora. Los caballos, inmóviles, azaron las orejas. Come toda avena. Después pasa. Los hilos están muy estirados, observó aún el malacara, tratando siempre de precisar lo que sucedería así. Comió la avena. El hombre viene. Viene el hombre. Lanzó la vaquilla locuaz. En efecto, el hombre acababa de salir del rancho y avanzaba hacia el toro. Traía el palo en la mano, pero no parecía iracundo. Estaba así muy serio y con el ceño fruncido. El animal esperó a que el hombre llegara frente a él y entonces dio principio a los mugidos con bravatas de cornadas. El hombre avanzó más y el toro comenzó a retroceder, berreando siempre y arrasando la avena con sus bestiales cabriolas. Hasta que, a diez metros ya del camino, volvió grupas con un postrer mugido de desafío burlón y se lanzó sobre el alambrado. Viene Barigüí. Él pasa todo. Pasa alambre de púa. Alcanzaron a aclamar las vacas. Con el impulso de su pesado trote, el enorme toro bajó la cabeza y hundió los cuernos entre los dos hilos. Se oyó un agudo gemido de alambre, un accidente chirrido que se propagó de poste a poste hasta el fondo y el toro pasó. Pero de su lomo y de su vientre, profundamente abiertos, canalizados desde el pecho a la grupa, llovían ríos de sangre. La bestia, presa de estupor, quedó un instante atónita y temblando. Se alejó luego al paso, inundando el pasto de sangre, hasta que a los veinte metros se echó con un ronco suspiro. A mediodía el polaco fue a buscar a su toro y lloró en falsete ante el chacarero impasible. El animal se había levantado y podía caminar, pero su dueño, comprendiendo que le costaría mucho trabajo curarlo, si esto aún era posible, lo carneó esa tarde y al día siguiente el malacara le tocó en suerte llevar a su casa, en la maleta, dos kilos de carne del toro muerto. Mañana más historias. Te espero. ¡Gracias! Y hemos llegado al final del programa. Me queda despedirme e invitaros a que mañana vengáis otra vez aquí a la cueva para disfrutar otra vez de una hora de vuestra compañía, porque la disfruto, os lo puedo asegurar. Mis amigos los gnomos, brujas, fantasmas y micántopos se han puesto ya a trabajar para preparar un programa que saldrá, si Dios lo quiere, a las doce en punto de la noche. Como cada día, de lunes a domingo, para acompañaros en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Si decidís acudir a la cita, encontraréis la puerta abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo, el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seáis felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!